Bueno, respecto al caso que ya se ha comentado a algunos, en un medio de comunicación, ya yo he pedido la información, se encuentra en el órgano instructor, toda la información requerida y se ha pedido el descargo respectivo. ¿Qué personas están involucradas? Aparentemente hay una denuncia que se ha hecho en un medio de comunicación contra el director de la imagen institucional, el señor Caballero, que es el encargado de la imagen institucional. ¿Qué tipo de denuncia es? Bueno, sobre la contratación de un proveedor que aparentemente no estaría proveyendo los spots publicitarios que nosotros usamos para las campañas. ¿Cómo se llama esta persona? Tengo entendido que es la señora Lucy Deza. Castillo. Castillo, perdón, no tengo el nombre exacto. ¿La rompera? Castillo, en realidad yo no lo conozco, la parte de asesoría legal está haciendo la investigación, tengo entendido que tiene una, ella es representante de una promotora, he pedido que se muestre todo el trabajo que ha venido realizando esta persona durante este tiempo. En realidad durante mi tiempo que yo estoy no ha habido una, no tenemos este informe, informes que ella haya hecho algún spot publicitario a la institución. Sin embargo, ya he pedido el informe de logística que los meses anteriores, incluso, incluso antes de que el señor Andrés Caballero se encuentre en la dirección de imagen institucional, ha sido proveedora de la dirección regional de salud. Ahora, ¿ha tomado la decisión en la que estas denuncias de retirarla? Mire, justo hoy voy a reunirme con el asesor legal y voy a reunirme con el órgano instructor, además con administración y logística para ver el tema, porque tengo entendido que el señor Caballero ya ha presentado su descargo, ya se encuentra a la oficina de la dirección regional de salud y para eso en horas de la tarde yo estoy tomando la decisión.